Mi vida Por siempre está unida en tu vida Sabes muy bien que eres mi reina consentida Mi amiga fiel, la que me tiene enamorado Hoy siento que Dios te puso en mi camino Y yo te encontré y se unieron dos sentimientos Pa' mal o bien, ya nada puede separarnos Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo pa' amarte más no alcanzaría mi vida Niña inocente de mis amores, rayito de luz Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado ¡Adiós! ¡Darío Camacho, Jairo Robo, testimonio de la amistad! ¡Darío Camacho, Jairo Robo, testimonio de la amistad! ¡Darío Camacho, Jairo Robo, por los mayoristas! Mi sueño Se cumplió cuando yo te vi por primera vez Ansioso logros de creer y amarnos también Verdad que no éramos extraños No miento Te amaba antes de conocerte, puedes creer Solo tú puedes comprenderme Eres la mujer que vivía mi vida esperando Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto Que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo Pa' amarte más no alcanzaría mi vida Niña inocente De mis amores Rayito de luz Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Imposible sería dejar de quererte Tú y yo siempre Tú y yo siempre Nada podrás separarnos Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, oye mira Tú no sabes cuánto te amo Imposible Imposible sería dejar de querer Olha eso La Palad store Suscríbete Oye mira Si ruge Si ruge El pe Beijo La Palad los Tanto tiempo yo Lo r 있는데